Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Food para la vida de nosotros. Hoy nos encontramos en el mercado orgánico en la placita de la Roosevelt. Aquí detrás tenemos unos yogur que son probióticos. Miren, se llama Naturlandia. Mi gente, este concepto está bien chévere. No es simplemente que ellos venden unos yogur, sino que detrás de una simple mesita hay muchas cosas interesantes. Así que ustedes tienen que ver esta entrevista que está súper, súper nice. Así que, chequen a ver. Y aquí estamos mi gente, miren. Miren esto que chévere. Así que vamos a entrevistar a estas personas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, cuéntame de qué se trata este yogur, que no es simplemente un yogur, ¿verdad? Vienen muchas cosas detrás de eso, que está súper interesante. Así que cuéntame dónde te consiguen, cuéntame toda esta información bella que están haciendo, porque de verdad que esto es súper interesante lo que están haciendo. Cuéntame, chica. Sí, gracias. Bueno, ahorita tenemos el yogur. Tenemos un yogur natural. Los ingredientes son naturales. Usamos leche, usamos el agua y el probiótico es lo más importante. Entonces, vendemos un yogur probiótico casero. Un yogur totalmente casero. Nosotros somos Naturlandia. Naturlandia está en más de 10 países a nivel mundial, ¿ok? En el que no solamente vendemos comida, sino que tenemos un lema, que es sabor y vida para todos. Esto que estás viendo aquí es parte de un calendario que hacemos con todas las actividades que realizamos a nivel mundial. Como tú lo dijiste, no es solamente un yogur. El yogur va más allá porque el 100% de los fondos que recaudamos van a la fundación. Este es el fin de lucro en la que realizamos muchísimas actividades. Aquí en Puerto Rico, pues, vino María y a todo este problema, estamos resurgiendo y vamos a empezar a hacer todas las actividades para niños y todo aquí. Tenemos una infraestructura en Bayamón. Ok. Y justamente las actividades son para ayudar en la reeducación de los niños, los adultos a través de la ciencia, del arte, la filosofía, la didáctica. Hacemos ver cronios de liderazgo, humanismo, para la paz, educación para la paz. Que nos integra la ciencia y el arte. Muchas veces la parte espiritual se piensa que no solamente lo estar meditando o orando, pero para nosotros la espiritualidad tiene que ir a la calle, tiene que entrar en la ciencia, en el arte, para que todo lo que se broma, todo lo que se haga, sea beneficio de la humanidad. De la humanidad, exacto. Si lo pueden conseguir, tenemos la página web que es Naturlandia Puerto Rico. Ok. Hoy estamos en Facebook, con mucho gusto nos atendemos. Cualquier pregunta y cualquier duda. Cualquier dudita aquí. Generalmente nos encanta unir el yogurt con una granola, con una mielcita o una miel. Exactamente. Así que ya saben dónde los pueden conseguir. Y básicamente siempre están en estos sitios así orgánicos, todo eso. Generalmente venimos para acá y bueno, le pedimos a las personas que el que no venga al mercado, pues que nos contacte con mucho gusto. Hacemos el contacto y nos conseguimos. Ok. Mire gente, así que ya ustedes saben dónde los pueden conseguir. Están, mirad la lista de los precios. Así que usted tiene que darse la vuelta por acá, seguirlos en Facebook, porque así pueden ver dónde van a estar localizados ellos y dónde los pueden conseguir. Y lo mejor de todo es que no es una simple mesita, así que tienen más cosas y que están ayudando. Lo importante es que están ayudando a tantas personas. Así que muchas gracias y sigan haciendo lo que están haciendo. De verdad que mil bendiciones y les deseo mucho éxito en lo que están haciendo. Gracias. Totalmente. Totalmente.